Bueno, tienen la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero primero expresar el total apoyo del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores que integran los diputados del Partido Obrero a la moción de privilegio que hizo la diputada Miriam Bregman y también a la moción de privilegio que hizo el diputado Solanas por la ampliación de los créditos al plan Procrear. Yo lo que quería hacer es solicitar a la Cámara un apartamiento del reglamento por el proyecto que presentamos número 436. Perdón, eso no es una cuestión de privilegio, está pidiendo la parte... Pero yo le pedí la palabra anteriormente y no me la dio. Disculpe, señor Presidente, pero quiero hacer un pedido de apartamiento del reglamento. Hay una situación de judicialización de la protesta en la provincia de Mendoza que presentado proyectos que no se está pasando. A la hora parlamentaria, nuestro compañero que fue, planteó que íbamos a hacer este apartamiento del reglamento. Disculpe, señor Presidente, pero en el día de ayer lo pedimos. Pedí la palabra al principio y no me la dieron, yo no sé cuál es el orden que llevan adelante, pero para nosotros la prioridad es que en estos momentos de crisis y de ajuste y ataque a la protesta social, no se lleve adelante la judicialización de los referentes sindicales como se ha hecho en la provincia de Mendoza, primera provincia donde se aplicó el protocolo antipiquete... Bueno, ponemos a votación entonces, entonces, diputada, ponemos a votación el apartamiento del reglamento, se va a votar, necesitamos 3 cuartos de los miembros presentes. Negativo. Gracias. Gracias.